La pista Gokar ubicada en el puerto Salvador Allende sigue siendo la sensación del momento, principalmente para los jóvenes que buscan tener un poco de adrenalina. Muy bonito, se siente una nueva experiencia, por supuesto que me gustó bastante. ¿Ya lo habías practicado? No, pero manejo vehículos ya grandes. Es la primera vez que me mando también y me gustó, me gustó bastante. Se siente algo diferente, algo más motivador para los jóvenes y bueno, a ganar. ¿Volvería? Sí, claro que sí. El largo de 652 metros lineales que tiene la pista hacen que los deseos de abordar uno de los 14 carros de carrera sea más emotivo, aseguró Claudio Menafra, propietario de Gokar. Por el primer mes tuvimos como una media de 300, 350 personas en el día de la semana, es decir, desde el lunes hasta el jueves. Y el fin de semana también llegamos a los 400, 450 personas de media. Y la gente está muy feliz, siempre quiere correr. Al empezar, chocaba un poquito, pero ahora parece que manejan mucho mejor. Otros sectores del Paseo Solotlán también fueron muy visitados por las familias. Muchos de ellos aprovecharon la gira para caminar y observar el Gran Lago. Con imágenes de Bernardo Joya, Amelia Calderón, TV Noticias.